Dónde va la vida, la vida de adentro, la que va conmigo, la que está en mis sueños, la vida que fluye, de la que me invento, la vida que esconde tantos sentimientos. Dónde va la vida, la que hacemos juntos, la de las miradas, la de las sonrisas, la de los segundos, la vida más suave, que controla todo, mi poeta vida, al mirar tus ojos. Pasa una vez sobre el mar, pasa el río en su caudal, pasa el viento sin hablar, y yo, antes de que vuelvas, esta vida se te va. Dónde va la vida, la vida que impone, la vida a castigo por estar debajo de las decisiones, la pequeña vida, la que nadie mira, la que te confunde, la que no termina. Dónde está la vida, la que nos gastamos, la que merecemos, la que nos debemos, la que nos confiaron. La vida que vuelve, cuando ya no hay vida, la vida del otro, que es también mi vida. Pasa una vez sobre el mar, pasa el río en su caudal, pasa el viento sin hablar, y yo, antes de que vuelva, esta vida se me va, la vida se va, la vida se va. ¿Dónde va la vida, dónde va la vida, la vida se va?